Es imposible que definamos el territorio de Guipúzcoa de los siguientes años sin tener en cuenta la voz, opinión y reflexión de los niños y niñas del territorio de Guipúzcoa. Es imposible. Por eso creemos que también en esta iniciativa que es pionera, que es innovadora, vamos a no solamente atender y escuchar, y por eso también hemos llamado a esta iniciativa Aurener Avaquia, porque ellos también van a decidir y les vamos a dar oportunidad para decidir. A lo largo del curso trabajaremos en diferentes sesiones en los centros educativos y allá por finales del curso, vease en mayo o junio, nos juntaremos todos. Nos juntaremos todos en un encuentro que va a ser también muy importante, donde vamos a recoger en una memoria todas esas iniciativas. Y también a los niños y niñas les diremos en qué estamos de acuerdo, qué se puede desarrollar y qué es lo que no se puede desarrollar. Etorquizuna erequiz lan dinamika berriau abian jarri genuenean, esan genuen garantia andikoazala, aldeoetetik teoría, baina baita experimentazioa, eta etorquizuna definitzerakoan biak usatu barge nituela. Universidad ekin dauzkagu nintzarmenak plano teorikoa maten dibute, baina gero ezinbestekoa da hori guztia experimentatzea. Hortarako ezinbestekoa da baita, kaso honetan, bost ikastetxean kolaborazioa, edo bost ikastetxean implikazioa hau garatzerakoan. Nik eskatu nahi diet bostei, boste ikastetxe hauei. Naiz eta jakin, gipuzako furadundiak ez daukala eskumenik eskuntzan, baina guk eskuntza sistema oso kontuan izaten dugun eragileada. Hemos unido nostros principales activos a favor de la infancia. Estos activos son la vocación de servicio público, una gran credibilidad que tenemos ambas instituciones, entre toa la ciudadanía, y las ganas de contribuir y de crear un mundo mejor. Este convenio de colaboración nos compromete a ambos a seguir implantando el trabajo de participación comunitaria con un claro enfoque de infancia y adolescencia, poniendo el centro en esas personas, en esos ciudadanos que no tienen vot ni voto, que son los niños y adolescentes. Una inversión que además no puede esperar. Si la desaprovechamos, pues será una oportunidad perdida. Hortin gaurera, eskenegure compromiso, txukunen lan egingo dugulako, eta dugun ondoen egingo itugula gadanak, batez ere, bueno, nik ere ardura bat ikusten det, eta hau, era pilotuan azten dan nau, datorren ikasturteetara begira, ondoa te azkio, ondo janezkio, zabalduko den gaza bada, ma bueno, bost ikastetxeok, eta haukagu balako, en fin, ardura propio bat, edo berezi bat, horren inguruan, es? Jarraipena izan dezan. Beraz, gure partetik, esan dako, eskerrak, eta eman, eta gure partaitetza, ziltatu, estik ez? Gure partaitik, esan dako,